Pero el señor juega el alma Quiero seguir tus pasos, pero contigo volar Quiero el señor juega el alma, la madre del mar Quiero seguir tus pasos, pero contigo volar Y te quiero amarte, por mi corazón 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 Te quiero amarte, por mi corazón Y te quiero amarte, por mi corazón Y te quiero amarte, por mi corazón